Cadena 30, la televisión más abierta. Otros temas iniciaron las vacaciones de verano y muchas familias aprovechan para visitar algunos de los destinos turísticos que ofrece nuestro país. Para garantizar la seguridad de los paseantes, a partir de mañana, la Secretaría de Turismo implementará un operativo especial. Se pondrá en marcha en carreteras, casetas, aeropuertos, centrales de autobuses, puntos fronterizos y en los diferentes destinos turísticos. Las tareas van encaminadas, entre otras cosas, a garantizar seguridad y verificar establecimientos comerciales para evitar abusos. El operativo terminará el 18 de agosto.